Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo suizo-italiano Alfa Romeo porque Alfa Romeo presenta su apelación después de lo ocurrido en la reciente edición del Gran Premio Alemania y el equipo suizo-italiano ha confirmado la apelación a la decisión de los comisarios en la pista de Hockenheim y bueno, vamos a hablar ahora de aquello bueno, Alfa Romeo tenía este mismo jueves, el último día para decidir, se presentaban en forma oficial la apelación de la decisión de los comisarios en el Gran Premio Alemania en la mañana de hoy, el equipo suizo-italiano ha confirmado en sus redes sociales la ejecución de dicha apelación los autos Delfinés Kimi Reikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi se vieron gravemente perjudicados después de que los comisarios decidieran sancionar con 30 segundos a sus dos autos una vez finalizada la carrera de Hockenheim, perdiendo así las dos posiciones que ambos habían conseguido dentro del Top 10 y bueno bueno, pese a estas razones de peso que presentaron los comisarios en la reciente edición del Gran Premio Alemania en Alfa Romeo piensan que tienen los suficientes datos como para demostrar que se equivocaron por lo que esperan que después de esta apelación puedan recuperar los 10 puntos que perdieron en los despachos de Hockenheim y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao